¡Hoy se lo he devuelto, tío! ¿Qué acaba de puto pasar? ¡Hoy se lo he devuelto, tío! ¡Hoy se lo he devuelto, tío! Si os gustan las summons y por supuesto si os gusta el resto de contenido gaming que subimos por aquí Pokémon, las reviews, los top 10 No dudéis en darle a suscribiros ahí abajo que dais vuestro apoyo directo al canal Y por supuesto también darle like y comentar lo que queráis, que yo me jacto de leeros y de responderos, por supuesto Volviendo al tema, ya estamos aquí y os voy a enseñar los equipitos en los que llevé a Gohan Super Saiyan 2 El primero y más obvio, como ya comenté también en el vídeo anterior, puro Hybrid Saiyan Lógicamente, en el modo de juego en el que nos encontramos a día de hoy Ya sabéis que queda poquito para que finalice y en teoría vuelva el PvP que todos conocemos De momento, esta es la formación que he querido llevar con ese Gohan Beast de colorcito rojo Que va a seguir rompiendo como lo ha hecho hasta ahora Gohan Beast azul, que tuve la suerte de llevarlo a 14 estrellas en las summons pasadas La niña, Trunks Genki Espada y Gotenks del banner de Gohan Beast del Legends Festival Que me va a dar otro Endurance y un Defensa bastante obvio Como alternativas, podríais llevar al Gohan Verde Defensa que vino con el célula LF, el último que llegó En cuanto a los equipamientos del niño, ya los estáis viendo en pantalla Pero os los enseño un poquito más en primer plano El Awaken, que ha llegado con él, recordad que el Bonanza ya ha finalizado Así que espero que lo hayáis hecho antes Le va a dar muchísima defensa, daño de especial y más salud El segundo Equipment, el Platino, que sacaron también cuando llegó él Que le va a dar poder de Blast, recordad que este Gohan es Blaster Y el Platino, que todo el mundo podía farmear desde hace ya mucho tiempo De Cel Saga, que también le va a dar daño de ulti y daño de Blast Como ya sabéis, es un Blaster, es conveniente llevarlo con un equipo como el que veis en pantalla La mayoría, en su mayoría, son Strikers, como veis Pero vais a ver que a este niño no le importa lo más mínimo Obviamente va a hacer más daño de Blast, pero como sabéis, sus stats son muy, muy, muy equilibradas Y no destaca su daño de Blast por su daño de Strike Es muy poquita la diferencia y yo creo que no se va a notar prácticamente nada Y el otro Equipo lo hice para cachondearme un poquito Mira que querer cachondearme en PvP en final de Season Bueno, teniendo en cuenta que este señor es Blaster, número 1 Y número 2, teniendo en cuenta, repito, el modo de juego que tenemos hoy En el cual hay que llevar a los 6 Pues decidí, para echarnos unas risas en Twitch Ponerle en un equipo Blaster bien taggeado como líder de la formación Ya que, como recordaréis, se va a llevar toda la Z-Ability Y va a aportar toda su Z-Ability al grupo ¿Y qué he elegido? Pues podía haber elegido androides Hay muchas opciones que puedan entrar a día de hoy Pero decidí elegir Torneo del Poder Representantes del Universo Con ese 17LF Con ese Jiren Full Power Con ese Ultra Instinto Con el Jiren Amarillo a 14 estrellas para tanquear un poquito Y por supuesto con Goku Ultra Instinto Señal Ultra Dos unidades con Gauch Anti-Strike Y en fin, quiero que veáis lo que ha ocurrido en estas partidas En fin, os dejo con ello Y luego venimos Let's go Porque son 55.000 cristales Pero bueno, tendréis el videíto mañana, ¿vale? Y el Showcase lo tendréis el... Mañana es viernes Es precioso, tíos El domingo probablemente tengáis el Showcase ¡Viene lag! Vale, el Anti-Cover Ya no lo tenemos Pero hemos pulsado Carta El Special Move sé que no es conveable Así que me lo guardo Chicos, la partida va de puta pena O sea, pero de puta pena Muy inteligente por tu parte La partida va del asco Daria la partida va del asco Los de puta ¡Pai-Kun Han! ¡Los enemigos! Madre mía, mía, no me ha tocado. Es increíble lo de la gente, tío. Garde. ¡No miedo! 84... ¡Ya,key. ¡Ya,key,key! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tapará? Tiene el Ax también Y me viene con Strike Inteligente Ahora te saludo ¿Pero por qué no va Sergio de una? Joder ¿Pero por qué no va Sergio de una? ¿Acaba de sacar al bestia o es mi mente que se lo ha imaginado? Jalapeno Smoking Gracias por el follow Bienvenido a la iglesia calva del amor ¿Qué tal? Hola el matar monos ¿Cómo estás? Sigue sacrificando al bestia Crack Acaba de hacerme un tirón Crack ¡Los dos! ¡Haz! ¡Los dos! ¡No, ya está, ya está! ¡Junior, cuidado! mano. Me está lagueando, tío, eh. What? Me da tiempo. Si me da tiempo. Y ganamos por daño, let's go. Vamos para allá. Con el gasto duro. Gasto duro. Gasto duro. Gasto duro. Atashino Tokidoki. Gasto duro. No. ¿Tú tú? A mí me ya luchai. No. No. Oh, qué. No. No. Mi Luke. No. ¡Uy! Se lo he devuelto, tío ¿Qué acaba de puto pasar? ¡Hola, Samad! ¿Cómo estás? No sé qué ha pasado, chicos, perdonad ¿Pero por qué se hay de este pea? ¡No se le clara! ¡Es un voto! ¡No se le clara! ¡No se le clara! ¡Gracias! Sí, a ver, no juega mal, ¿eh? No juega mal, está Pochillo El chaval, pero no juega mal Y callado Porque no juega mal ¡Oh, Cristianos del amor! Gracias por el follow, bienvenido a la iglesia Calva del amor, ¡sum! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, no me tire un melen! ¡No! 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 ¡Está destrozado este niño contra esto! ¡Está destrozado este niño contra esto! ¡F5, Deimos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero no me des otra verde, petardo! ¡Lol! ¡Gracias por esa verde! ¡Pero sí, sí! ¡Lijaita buena con el Ultra Instinto en la primera! ¡Lijaita muy buena! ¡Los me buenos da valores! ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 Dejo que le podemos pillar No, me va a hacer tackle El chino en amarillo, tío, carreando ¿Veis lo bueno que tiene? Luego tenemos al ultra instinto sin rojos Está bien, está guay eso Vale, él me lleva la bra sin equipar Le da igual porque lo que quiere es que me joda la marrana con el ki Creo que tenemos Free Rising Rush, ¿no? Ah, bueno, no, está este Vale, sale la niña Llamamos a papá Jiren y me hace cover Va por él Vamos a gastarle un cover al... Oh no, venga, boom Hola Gohan Beast Qué bueno Vale, es un poquito malo, ¿vale? Tiramos la bola del amor Le hacemos un... ¡Perefe de bodies! Y nos quitamos a la morada, claro que sí Uy, me va a tirar un especial move de Strike Ahí está el inteligente Oye, le he roto las cartas Me va a hacer la patadita Hazme la patadita, majo No me la deje Daño compartido Uy, lo deja Este no sé qué quiere hacer, ¿eh? Vale, adiós el bestia Le dejamos sin cartita Se transformará Se transforma, muy bien No, 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 no No, no, no No, no, no Ah Creo que es crítico Sí, era crítico Bueno, el punto importante De esto es el Gohan Super Saiyan 2, ya lo habéis visto No tiene parangón Es el nuevo Ultra y va a reinar En el PvP y va a ocupar El meta de dicho PvP Bastante tiempo, estoy deseando volver A las Season normales y ver que es capaz De hacer con un buen bench Y con un buen equipo benchado Con Zenkais, cosa Que intentaré que veáis también aquí En Youtube La mejor formación que pueda hacerle Para una Season regular Hasta entonces es brutal Es prácticamente un personaje Que va solo mientras tenga el Gaut lleno Porque como os hagan un melee Vais a poder contraatacar Y quitarle las cartas al rival Y ya decidir vosotros si atacar O quedaros quietos Y lógicamente el gran rival De este Gohan Ultra Es el propio Gohan Ultra Porque básicamente No hay personajes Que le hagan frente A mi modo de ver Que sean de color morado Quitando a Androide Super 17 Y algún personaje Más por ahí ¿Os lo pueden matar? Por supuesto que os lo pueden matar Hay que recordar que este señor Tiene Endurance Y que también va a ser Bastante difícil De eliminar En partida Y aparte de todo esto Hay que tener en cuenta Por supuesto Los buffos Que se va a poner Al quedarse último Como ese Anti-Endurance Incancelable Como esa segunda Ulti Que puede robar Al quedarse el último De vuestro grupo De vuestra formación Que llevéis en partida Y muchas otras cosas más Como su verde de impacto Que es la verdad Muy buena Su Special Move Es como la de Goku Angry Así que tenerlo en cuenta No va a ser conveable Pero vais a poder devolver Prácticamente cualquier ataque Y en fin Es un personajazo Y está muy muy burro Y hasta aquí el Showcase Chicos Espero que os hayáis reído Que os hayan gustado las partidas Que haya sido el Showcase del amor Obviamente este Showcase Tenía que ser especial Por eso he puesto alguna peleita más Y nada Aquí tenéis Al señor En pantalla Con el cual Nos vamos a despedir hoy Igual que con las Summons Gamers Yo os saludo Y hasta la próxima Jejeje ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.